No le hagas eso intenso que va a querer otra ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ayúdale, referee, no seas así Saca uno, referee, están tres, y contigo son cuatro ¡A huevo! Bonita quebradora, lástima que sea rudo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? ¡Pichy pastel! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 Baby Power está afuera ¿Qué pasó? ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rindió? Su chavo Mar está afuera Prácticamente esto se acabó Eso ya es extra Segunda caída para los rudos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cálmete, chaparrillo! ¡Cálmete! ¡Como que ese Malek no anda de enamorado! ¡Mira qué bonito baila! ¡Ven nomás! ¡Lástima que sean rudos! ¡Báilale, Luzo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo está temblando! ¡El dólar va para arriba y el peso sigue bajando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo está temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo está temblando! La gana estaba para arriba Ok, nos vamos con la tercera y última caída ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, 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 mire, 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 mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¿Qué pasó? ¿Ya somos los vestidores? ¿O dónde van? ¡Oh, levantan las vueltas! ¡Oh, oh! Señores, arriba del ring, por favor, súbanla ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Unicornio! 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 ¡Cállame! ¡Ven, cállame! ¡Réferi, súbelos para arriba, referi! ¡Unicornio! ¡Súbelos, referi! ¡Fuera, unicornio! Luchadores arriba del ring, por favor Highway Hahahaha, no chingin ¡Puede! ¡Puede! ¡Eso! ¡Eso! ¡Réferi, saca uno! ¡Réferi, saca uno! ¿Qué fue? ¡Puede! ¡Réferi, saca uno! ¡Eso! ¡Vamos, uniformio! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Bárbaro, qué bárbaro ese vuelo! ¡Fantástico, fenomenal! ¡Va a volar Chavo Bar! ¡Chavo, Chavo! ¡Bonito vuelo, bonito! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¿Va a volar o no va a volar? ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Solamente dos! ¡Solamente dos! ¡Hum, chavo! ¡Hum, chavo! ¡Qué gusto! Tres, tres jornadas Se acabó Se acabó esto Señoras y señores ganadores de la tercera caída Los técnicos Señoras y señores